Estamos iniciando un proceso de discusión interna de seis países que ya incluye a Perú después de muchos años de trabajo con y para Perú. Lo que esperamos es que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vayan confirmando que los países miembros ya han dado el banderazo para iniciar el proceso de acceso para ir trabajando con todos los comités y eventualmente volverse miembro de pleno derecho. Lo vemos con mucho optimismo por el gran trabajo que ha hecho Perú, por toda la relación que hemos tenido en los últimos años y además por el entusiasmo y la esperanza que ha generado la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias.